Aquí traigo un sentimiento que me adobia y que me mata Recordando de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y por el mujer Que siendo yo su gerencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está la palma Con sus ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Ay, qué triste está la palma A oriarte a una laguna Así se ha quedado mi alma Así se ha quedado mi alma Sin esperanza ninguna Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no No, 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 no